mal y tan venga ya en esto me sirve no aunque no está no está aquí este momento y es aquí está la mochila tenemos una flat line entonces vamos a agarrar una una rampage no me gusta me gustan es que no está aquí no sé por qué no está aquí bueno me voy a dar un escudo y uno de estos ya estaría chaval porque ya no apoyar más de hecho no